Se está discutiendo el plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de Panamá, pero, bueno, desde hace unos días, los residentes de las áreas revertidas, pues ellos hablan de que su área la compraron pensando que iba a ser, para siempre, un área con grandes espacios públicos, como lo era la zona del canal, con un ordenamiento ambiental que cada vez se les está metiendo más presión. Mis siguientes invitados son la arquitecta Laura Candanedo y el ingeniero Rafael Spolding. Arquitecta, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué ha pasado? Que ustedes vuelven a alzar la voz, incluso fueron a vecinos del área de Ancón, fueron a los juzgados, ¿hacer qué? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, en lo del plan de ordenamiento de la ciudad que usted acaba de mencionar, allí se está negando precisamente lo que debe contener un plan de ordenamiento, que es la opinión ciudadana. Eso es básico porque el individuo es el centro realmente de planificar una ciudad. Eso no se planifica en una oficina, se planifica con la gente que es realmente el centro, que es la gente, no los negocios, eso es otra cosa. Entonces, aquí se está eliminando ya, de hecho, la participación ciudadana. Nunca antes tampoco, no es que se tomaba muy en cuenta, pero esta es una de las violaciones a derechos que hay. Pero lo importante ahora también es, el área revertida tiene una ley muy clara que regula el plan, y tiene un plan de ordenamiento, que regula todo el uso de suelo en esta área, está muy claro en la ley, y esta ley no se puede cambiar sino a través de otra ley. Pero la están cambiando, de hecho, dando permisos que violan totalmente las normas. Aquí se están ocupando las aceras totalmente, se están vendiendo parques, se están cerrando parques, hay propiedades que han cerrado con una cerca parques. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos peleando, porque nosotros debemos vivir en un estado de derecho donde la ley se cumpla. Aquí tenemos un caso recientemente donde un individuo ha hecho lo que ha querido, violando totalmente los retiros, el retiro posterior, pero lo que es peor, está afectando y poniendo en peligro la vida de una familia que está detrás de él. Entonces, esto es bien importante que la gente entienda su derecho, la principal inversión que hace cualquier individuo en una ciudad es su casa. Entonces, nadie debe permitir que funcionarios, a saber si son capaces, porque lo que hemos visto en este caso es que llegaron a ponerle una multa por un asunto del permiso, pero no vieron todo lo que hay en cuanto a los retiros, a la ocupación de acera y todo. Yo les envié unas fotos que ojalá la pudieran pasar. Pero me gustaría darle un momentito también la palabra al ingeniero Spaulding. Ingeniero Spaulding, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es la situación de las áreas revertidas? Usted habla, bueno, lo que dijo la arquitecta Candanedo. Usted tiene una ley de ordenamiento territorial desde hace los 40 años que tiene de haber revertido la parte civil de estas casas. ¿Qué hay que modificar y qué se está haciendo que ha provocado la crítica de ustedes? Sí, como no, muchas gracias. Usted se refiere al 21 de 1997. Sí. Y es una de las mejores leyes que Panamá ha tenido. Ha sido una de las más consensuadas, consultadas. Tomó 26 meses en elaborarse. Sí. Y a un costo de 9 millones de dólares. Wow. Y uno de los temas importantes de la ley del 21 es la calidad y la cantidad de agua en la cuenca para el canal de Panamá. Además de eso, habla sobre la participación ciudadana, la creación de asociaciones comunitarias, algo en la cual, en una de las reuniones que tuvimos con el anterior director de la ARRI, cuando la ARRI ya estaba cerrándose, el señor mencionó que, en efecto, los ciudadanos se convertían en la ARRI, se convertían en ser los protectores de la ley 21 y todo lo que implica la ley 21. Y respetar la ley 21 realmente se reduce a hacer un daño al canal. Se reduce a afectar la cantidad del agua que cae en la cuenca y se reduce a afectar la calidad del agua que cae en la cuenca. Claro. Y eso nos afecta a todos los ciudadanos en términos de la calidad y la cantidad. Es un tema que pudiéramos hablar por mucho tiempo. Pero uno de los temas que más nos molesta, porque nosotros hemos estudiado la ley y hemos tratado de dialogar, de poner nuestras opiniones ante las autoridades, pero resulta que hay una cuestión bien importante. Nuestra Constitución dice que todo individuo debe respetar y cumplir la ley. Además, dice, para todo funcionario debe respetar y cumplir la ley, pero también debe hacer cumplir la ley. Tenemos un ejemplo, uno parecido al que mencionó la arquitecta, en la comunidad, donde se quiere construir una gasolinera sobre una vía definida por las normas como una vía local. En la definición del uso de suelo, el acceso a una vía local solamente la tienen las residencias. Las actividades comerciales deben tener acceso a una vía primaria o secundaria. El lugar donde quieren construir esta gasolinera viola tajantemente, Está claramente escrita que esa actividad comercial no puede tener acceso a través de una vía local. La comunidad escribió una nota a Ingeniería Municipal, o sea, director de construcciones, obras y construcciones, indicándole a dónde se estaba violando una norma. Y todo muy respetuosamente, eso fue en noviembre, no nos contestan sino hasta enero, y la respuesta tampoco fue completa. Finalmente, cuando les dijimos que estaban violando la Constitución y que estaban expuestos al Código Penal, nos respondieron apuradamente y nos dijeron que iban a consultar con el Ministerio de Vivienda sobre las restricciones que nosotros habíamos mencionado. Claro. Que estaban dentro de la forma. Ahora, esa es la responsabilidad del municipio, no del Ministerio de Vivienda. Eso es como pedirle a un doctor un problema de salud y que el doctor vaya a consultar con un mecánico para ver qué es lo que debe hacer. El trabajo del Código Municipal es la persona que tiene que arreglar, regular y ver este cumplimiento. Claro. Nosotros no somos abogados, pero leyendo el Código Penal, el artículo 419 dice que la autoridad que aprueba proyectos de edificación contrarias a las normas urbanísticas, será sancionada por cuatro a seis años de prisión. Estas personas que están en el municipio, por ejemplo, no saben su trabajo. Y el problema no es irrespetar la ley. El problema es el peligro en el cual nos ponen a los ciudadanos a que se cumpla una ley o se incumple una ley exponiéndonos físicamente, exponiéndonos económicamente por irresponsabilidad de los funcionarios. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Agradecerles a usted, a la arquitecta Laura Candanedo y a usted, ingeniero Rafael Spolding, de lo que está pasando.